En este vídeo te traemos un nuevo launch pool gracias a Binance para conseguir la criptomoneda a Evo de forma totalmente gratis, únicamente haciendo staking con nuestros BNBs o nuestros FDUSD. Además, también vamos a ver las rentabilidades que hemos tenido en los anteriores launch pools. La verdad es que merecen mucho la pena, siempre son muy rentables, es prácticamente dinero gratis que te van a dar únicamente por poner tus monedas en staking y también veremos algunos truquitos muy interesantes. Además, también tenemos una promoción muy buena con Storm Gain, con la cual te puedes llevar entre 10 y 100 dólares totalmente gratis. Puedes minar en la nube, también puedes participar en un sorteo que van a regalar 0.1 Bitcoin. Y tenemos un vídeo que hicimos ayer mismo en el cual está todo explicado paso a paso. Te lo dejamos por aquí arriba. No me enrollo mucho más, recuerda que tienes nuestro Instagram abajo en la descripción del vídeo en el cual estamos compartiendo muchísimo contenido educativo, en el cual vas a poder encontrar, por ejemplo, qué son los ETFs de Bitcoin y cuál es la importancia que está teniendo en el mercado. Algo que estamos viendo todos en la gran subida que ha tenido Bitcoin en las últimas semanas. Te animo a que nos sigas por allí porque vamos a estar compartiendo muchísimo contenido educativo que deberías ver. Ahora sí, no me enrollo mucho más y empezamos. Bien, empecemos repasando los anteriores launch pools en los cuales hemos tenido un retorno muy interesante. Aquí tenemos el post de Instagram del propio Binance, el Binance en español, en el cual nos indican si hubiéramos tenido 10 BNBs haciendo staking, la rentabilidad que habríamos tenido con los 8 anteriores launch pools. En este caso, por ejemplo, la moneda de Say, habríamos obtenido 220 dólares completamente gratis únicamente por hacer staking con nuestros BNBs. Puedes hacer tus propios cálculos en función de los BNBs que tengas para hacer staking, pero es una de las mejores herramientas que nos ofrece Binance, ya que prácticamente es dinero totalmente gratis. La de Cyber recibimos 55 dólares, la NTRN 36 dólares, la anterior de Meme también 30 dólares, la de Ace también 44, etc. Tenemos aquí todas las rentabilidades de los anteriores launch pools. La verdad que muy, muy interesante. Para poder aprovechar estas oportunidades necesitas tener una cuenta creada y verificada en Binance. Para ello te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual además vas a conseguir 100 dólares gratis en comisiones. Si no sabes cómo crear tu cuenta en Binance, recuerda que en nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance, el exchange más grande del mundo. Tenemos también este vídeo tutorial que te vamos a dejar por aquí arriba, en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta, cómo fondearla, cómo operar, etc. Lo tienes todo de forma súper detallada. En cualquier caso, si tienes dudas, te puedes dejar un comentario o pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram. Así que bien, una vez tengamos nuestra cuenta creada y verificada, la tienes disponible tanto para Android como para iOS o directamente acceder desde el navegador, como es mi caso. Para acceder a la opción de los Launchpad o Launchpool, tenemos que pasar el cursor sobre la pestaña de más y aquí dentro tenemos Launchpad y Launchpool. Clicamos en esta opción y nos va a mostrar toda la información sobre los Launchpad o Launchpools activos. En este caso tenemos el de Aevo, que ha empezado prácticamente hace nada. Todavía quedan 4 días y 16 horas. El periodo total es de 5 días y se van a repartir un total de 45 millones de tokens Aevo entre todas las personas que estemos haciendo staking, ya sea en el pool de FDUSD o en el pool de BNB. En este caso es mucho más rentable hacerlo en el pool de BNB, ya que como es normal, el propio Binance premia o valora a las personas que sean holders poseedoras de los tokens de BNB. En cualquier caso, yo lo estoy haciendo con ambas monedas, ya que tenía unos dólares. Lo he pasado directamente a FDUSD y también estoy haciendo staking con esta opción. Pero vamos a ir paso por paso. Empecemos por el pool de BNB, que es el más rentable y el que más merece la pena, para conseguir los tokens de Aevo. Hay que recordar que estos tokens todavía no están listados en el mercado, todavía no tienen precio. Por lo tanto, es aquí donde tenemos la oportunidad para que se revaloricen cuando sean listados, ya que tal y como hemos visto anteriormente, en todos y cada uno de los launch pools que han sido lanzados dentro de Binance, en los primeros minutos de cotización del token, siempre ha tenido un subidón muy fuerte en el cual, si estamos atentos y vendemos una parte o en la totalidad, esto ya depende un poco de la estrategia que tengamos, podemos sacar mucho beneficio. Es prácticamente dinero totalmente gratis. Aquí tenemos la cantidad de tokens que se van a repartir en este pool. Había un total de 40 millones, pero hay 36 millones que se van a repartir en este pool. Por eso digo que es mucho más rentable este pool de BNB que el de FDUSD. Actualmente tenemos un total de esta cantidad de tokens BNB en staking, de todos los usuarios que están aprovechando esta oportunidad. El periodo del farmeo es de 5 días, como ya hemos indicado, y la recompensa máxima que podemos obtener por hora es de 30.000 tokens Aevo. Tenemos más información arriba, como por ejemplo, sitio web de Aevo. También tenemos más información arriba, como por ejemplo el sitio web del proyecto. Ahora lo veremos. Tenemos también el whitepaper, información de investigación, reglas detalladas y tutorial del launch pool. Este tutorial te puede ayudar para clarificar algunas dudas que puedas tener, pero si las tienes, no dudes en dejarlo abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Vamos a ver las reglas detalladas, en las cuales está todo de forma muy, muy, muy detallada, pero básicamente es lo que acabamos de explicar. Tenemos aquí el total de tokens que tiene el proyecto, que son 1.000 millones, y de esos 1.000 millones se van a repartir los 45 dentro del launch pool de Binance. Aquí tenemos toda la información. Te recomiendo que le des un vistazo. No quiero entrar a leerlo todo para no hacer un vídeo demasiado largo, porque realmente es una herramienta muy sencilla de utilizar y muy segura. En cualquier caso, tienes aquí las redes sociales oficiales del propio proyecto. También tenemos la página web oficial. Vamos a abrirla para ver de qué se trata este proyecto. Parece bastante interesante. Es un exchange orientado a futuros, pero descentralizado. Por lo tanto, este token puede tener una revalorización muy buena porque será un token de utilidad para tener ciertos privilegios, descuentos y demás dentro de la propia plataforma. Bien, volvemos a la pestaña del pool y para hacer staking es muy simple. Simplemente vamos a la pestañita de stake, introducimos la cantidad de tokens BNB que tengamos. Puedes hacerlo a partir de 0.1 BNB. Evidentemente, la rentabilidad que vas a tener no va a ser la misma si vas únicamente con 0.1 BNB que si vas con 10, con 100 o con 1 BNB. Esto es bastante lógico y bastante fácil de entender. Simplemente le daríamos a stake y automáticamente ya estaremos generando las recompensas que las podemos reclamar en el momento que nosotros queramos. Le damos a reclamar aquí y directamente esta cantidad de tokens EVO pasarán a nuestra billetera spot. Todavía no se pueden vender. Tenemos que esperar a que termine el tiempo de farmeo y estaremos atentos para el listing y en este momento será cuando intentaremos vender una parte para convertirla a BNB y seguir acumulando BNB. Este es mi plan, mi estrategia. Tú debes tener el tuyo en base a tu investigación y demás. Pero para mí es muy interesante el token de BNB porque nos facilita conseguir este tipo de tokens en los launchpad y también en los launchfoods. Por lo tanto, cuantos más tokens BNB tengamos, más facilidad para conseguir al final es dinero gratis. Es un incentivo que tiene el propio exchange de Binance para que sus usuarios posean el token BNB. Esto lo hace Binance y lo hacen todos los exchanges. Si quisieras retirar estos BNBs que tienes aquí haciendo staking, no hay ningún tipo de bloqueo. Lo puedes hacer cuando tú quieras. Simplemente introducirías la cantidad que quieres retirar y listo. En este caso no me está apareciendo los 3.95 porque en mi caso los tengo haciendo staking en BNB Ballot. Esto está dentro de la opción de Earn y directamente estoy generando el token BNB y también estoy generando este token de Aebo. Estoy matando dos pájaros de un tiro. La verdad que muy interesante esta opción. Vamos a mostrarlo porque realmente creo que merece bastante la pena. Aunque ya tenemos varios vídeos al respecto sobre Earn. Te voy a dejar alguno por aquí arriba para que lo puedas ver. Esta es mi billetera de Earn. Aquí puedes ver todos los tokens que tengo haciendo staking, entre los cuales se encuentra el de BNB, lo que te estaba indicando. Y estoy generando dos criptomonedas. Por un lado tenemos la de BNB que me está generando intereses y por otro lado tenemos la de Aebo que estamos ganando gracias al launchpool. Vamos a volver a la pestaña del launchpool para mostrarte también cómo funciona con el dólar estable. Este dólar es del propio exchange de Binance y siempre va a mantener la paridad con el dólar. Vamos a pulsar sobre este pool de FDUSD y en este caso la rentabilidad es bastante más inferior. También la cantidad de tokens que tengo de FDUSD es bastante inferior a la de BNB. Pero en cualquier caso estamos generando también esta recompensa sin prácticamente hacer nada. Aquí voy a poder mostrar mejor cómo podría canjearlos. Si le diéramos a canjear sí que me daría el total para retirarlo a mi billetera. En el caso de BNB únicamente le daría la pestañita de canjear y este saldo pasaría a mi cuenta spot, a mi billetera de spot y podría venderlo, retirarlo o hacer lo que quisiera con él, sin ningún tipo de problema. En el caso de BNB tendría que irme directamente a la pestaña de Earn, dentro de la billetera de Earn, desbloquearlo y en ese momento ya lo tendría en mi billetera de spot. En cualquier caso no hay ningún tipo de bloqueo ni restricción, lo puedes retirar en el momento que tú quieras y esto es maravilloso porque no tenemos la obligación de tener nuestro dinero en ningún sitio bloqueado. Así que bien, poco más que añadir. Espero que te haya gustado y servido este contenido. Realmente es muy fácil aprovechar esta oportunidad. Prácticamente es dinero gratis y recuerda que si tienes dudas te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram. Aquí también vamos compartiendo nuevas oportunidades como por ejemplo la que tenemos actualmente de Storm Game. Subimos ayer mismo el vídeo. Te puedes llevar entre 10 y 100 dólares y también tienen un sorteo en el cual se va a regalar 0.1 Bitcoin para 10 personas. La verdad que no está nada mal y es muy fácil participar. Te dejamos el vídeo por aquí arriba en el cual está todo explicado paso a paso. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.